Música Vamos a hablar de metrología en pantalla libre y para ello estamos con el ingeniero Gustavo Soco quien es el director del laboratorio de metrología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bienvenido ingeniero Muchas gracias, para mi es un placer poder ponerme en contacto con los televidentes de este canal y contarles algo de lo que venimos haciendo desde siempre en la universidad particularmente y en el laboratorio de metrología La metrología es una ciencia Es una ciencia que está en toda la ciencia ¿Cómo es eso? Claro, porque cualquier ciencia que ustedes quieran pensar metrología está en medicina, en ingeniería, en la parte química y en las actividades cotidianas de todos los días hasta cuando vamos al almacén de Don José a comprar un kilo de pan está la metrología ¿Qué es la metrología, ingeniero? La metrología es una ciencia que nos permite a nosotros mejorar lo voy a sintetizar con pocas palabras, la calidad de vida de las personas y de la sociedad toda y que nos permite conociéndola, haciendo bien las medidas mejorar la salud, mejorar y cuidar el medio ambiente y mejorar la seguridad, por ejemplo, en el trabajo, en esta actividad que estamos realizando acá o en cualquier actividad ya sea de trabajo, propiamente dicho, o deporte o recreación ¿La aplicamos entonces en nuestra vida cotidiana hasta inconscientemente? Hasta inconscientemente, muchas veces lo hacemos inconscientemente porque desde que comenzamos a vivir en sociedad lo estamos haciendo, primero no lo conocíamos después fuimos investigando, fuimos viendo fuimos midiendo, creando nuevos instrumentos de medida y bueno, todo eso nos permitió mejorar un montón de cosas desde el caso de la salud, porque uno lo visualiza más ¿Cuántas veces vamos al médico a tomarnos la atención? Lo primero que hace el médico clínico cuando nos ve lo dice y le tomamos la atención, lo pesamos aquí a la meteorología y después nos dice, vas a tener que hacerte tal análisis de esto, de esto, bueno, ahí también está la meteorología Los niveles que va emitiendo el estudio ese El estudio, en base a eso, nos va a decir después, bueno, vos tenés que hacer este tratamiento o dejar de comer grasas o dejar de comer tantos asados en fin, vas a tener que cuidarte Es una ciencia antiquísima Antiquísima, desde, uno dice, ¿desde cuándo hay meteorología? Desde que el mundo es mundo está la meteorología Y sigue evolucionando Gracias a Dios, como diría un colega no se detiene esto, estamos todos los días Por ejemplo, hace muy poco que apareció la nanotecnología y entonces hubo que poner en marcha la nanometrología que hasta entonces no existía Es decir, cada vez las medidas son Se van mucho más rigurosas y más pequeñas Claro A veces tenemos requerimientos que antes no lo pensábamos ni siquiera lo pensábamos Y ahora, y a lo mejor, en el tiempo puede haber vaya a saber en qué magnitud nos vamos a medir Uno cree que ahora el nanómetro es la medida más pequeña pero por ahora, más adelante podrá aparecer otra unidad Se están dictando cursos en este momento en la universidad Usted está al frente de ellos Claro, hay cursos curriculares que venimos con las materias en ingeniería mecánica, en ingeniería química, por ejemplo y hay cursos de capacitación específico Eso me interesa saber Si las nuevas generaciones se están interesando por la ciencia Claro, porque lo importante es llamarles la atención hacerles ver porque mucha gente lo ignora hace un montón de cosas o puede fíjese usted hasta donde llega ejercer su derecho o realizar un deber en base a las cuestiones metrológicas Entonces, por ejemplo nosotros hemos implementado ya de hace varios años un curso que casualmente empezamos mañana una edición y vamos a tener otra edición en septiembre que se llama Metrología para Todos O sea, para que todas las personas no importa la condición socioeconómica la condición sociocultural el grupo etario no importa que no haya conocido nada de metrología pero que comience a verlo que comience y pueda aplicarlo en su actividad Ustedes acá en un estudio la persona que trabaja en un laboratorio el señor que está en una estación de servicio el médico en fin lo que ustedes quieran pensar o uno pueda pensar la actividad va a poder aplicar la metrología ¿Cuánto tiempo llevaría poder interiorizarse como para lograr esta apropiación que propone el Código? Lo importante es asistir al curso poner interés y nosotros vamos a trabajar con ejemplos concretos y vamos a tratar en lo posible de la actividad de la persona si viene un profesional de la ingeniería por ejemplo vamos a implementarlo pero si viene una persona cualquiera como cualquiera de ustedes o cualquier otra persona que no es específicamente un tecnólogo o un científico también quizás es más importante que la sociedad esas personas vean que muchas veces cuando vamos a cargar nastas cuando vamos a inflar las cubiertas del automóvil cuando medimos el aceite para saber si tiene o no tiene el agua en el sistema de refrigeración vamos a ver que está presente la metrología en cualquiera de sus ramas la metrología científica la metrología industrial la metrología legal y ahora se ha agregado una más la metrología cotidiana la de todos los días la de todos los días la que todos usamos y lo que estamos diciendo de la que no todos somos conscientes claro muchas veces lo hacemos inconscientemente como algo mecánico pero no le decimos ah don Juan en la balanza me pesará bien el kilo de pan no me pesará de más o de menos me darán los 10 litros en la estación de servicio una receta se me ocurre en la cocina hacen una receta en la cocina ustedes se habrán fijado que todo está perfectamente cuantificado tantos gramos de esto tanto de esto el tiempo que va a tener la cocción la hora tanto tiempo somos tiranos del tiempo mejor dicho el tiempo es tirano con nosotros el tiempo es siempre el mismo bueno toda esta cuestión usted ve agarramos cualquier cosita y no más para llegar acá y yo he tenido que ver un factor tiempo a venir al centro de la ciudad acá para llegar a horario ustedes también esta entrevista tiene una duración de tantos minutos y tantos segundos estamos en cualquier actividad presente un parámetro metrológico un parámetro metrológico tiempo distancia velocidad en fin por eso yo digo que es muy amplio y es muy interesante que la gente se vaya interiorizando por eso nosotros vamos a seguir trabajando en esto y tratamos de llevar para que lo aprendan desde chico uno lo internaliza toda esta cuestión que es la mejor forma cuando uno mejor aprende a nadar cuando es chico cuando es más grande es más difícil y en esto es lo mismo hay que ir formando los chicos y los chicos nos van a llevar a todo lo más grande a hacer las cosas bien a mejorar nuestra calidad de vida por eso siempre tenemos un eslogan nosotros que lo aplicamos en nuestro programa de radio hay que tomar medidas hay que tomar medidas es el nombre del programa del profesor Soco que es tan interesante todo lo que hay para hablar al respecto que es una buena oportunidad de seguir interiorizando claro hay una manera de ponerse en marcha y todos los días todas las semanas agregamos alguna cosita con un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo entienda pero no exento de rigurosidad científica en radio universidad ¿qué días y a qué hora? los lunes casualmente como hoy un lunes a las 21.30 todos los lunes a las 21.30 hay que tomar medidas por las 97.7 perfecto perfecto pasamos el chivo está perfecto somos todos del mismo grupo además toda universidad así es toda universidad y debes dar divulgación científica siempre yo siempre pienso y casualmente lo que vos decís que todos los medios de la universidad los escritos la televisión la radio debemos aunarnos y promocionar y todo entre nosotros ustedes promocionarnos a la radio y a la escrita el escrito promocionar a la radio y a la universidad así sucesivamente nos retroalimentamos y mejoramos la acción del multimedia sobre la comunidad nos enriquece a todos nos enriquece a todos y principalmente a la sociedad de la que formamos parte y que nos banca a nosotros para realizar toda esta actividad lo vamos a invitar de nuevo ingeniero porque nos parece sumamente interesante el tema estoy a su disposición y aprovecho para agradecer a ustedes a las autoridades de este medio y principalmente a los que me están viendo a la sociedad toda que creo que es la destinataria de todo lo que nosotros venimos haciendo bueno que siga avanzando la metrología por el bien de todos por supuesto yo termino la frase con vuelvo a repetir hay que tomar medidas nos quedamos tomando medidas entonces vamos ahora a pasar vamos a volte vamos a volver vamos ¡Vamos!